Buenas tardes, gracias al Centro Cultural Borges por haberme convocado a dar este breve curso que tiene un gran título para hacer tan pocos encuentros. No sé si vieron el tema, yo ahora voy a contarles un poco lo que pensé para estos tres encuentros. Quería también ver y preguntarles. Sí. Empezamos. La parte técnica. Quería ver quiénes estaban aquí, las edades sobre todo, para ver si habían vivido el 83, 84, o más aún la dictadura, o si había mayoría de jóvenes, para ver dónde ponía el acento y dónde pongo el acento de estos tres encuentros. Y también preguntarles sobre qué zonas les puede interesar más o menos el curso, creo que vieron, se llama La Reconstrucción Democrática, debates literarios y estéticos en las revistas culturales. Y la idea es tomar ese primer periodo, que va del 83 al 89, 90, para pensar ese momento a través de algo de este corpus tan particular que son las revistas culturales. antes de empezar, dado que esto tiene más la estructura como si fuese una conferencia más que un curso, una clase, me pueden interrumpir, pueden preguntar. No los conozco, no nos conocemos, así que si quedan cosas que no están claras o que yo doy por presupuestas, me interrumpen y me preguntan. Si quieren dar su opinión, también me interrumpen y me preguntan, o dejamos las preguntas para el final. Esto lo vemos. Pero lo cierto es que la propuesta, digamos, de este curso es pensar este primer momento de La Reconstrucción Democrática, que fue el 83. Y para eso tenemos que dar, es lo que vamos a hacer sobre todo hoy, un pasito hacia atrás, que es ver algunas o las más importantes de las revistas culturales de la dictadura, que salieron durante la dictadura, porque obviamente trabajar con revistas, y ahora voy a contar un poco qué significa o qué implica trabajar con revistas, con revistas en general y con revistas culturales en particular, es como llegar a la mitad de una temporada en una serie, es decir, las revistas no solo tienen una gran historia, no es como leer una novela, que empieza y termina y después uno puede abrir esa novela y ponerla en diálogo con otras novelas de la misma escritora o del mismo escritor, con novelas del mismo género. Las revistas son un continuado, tienen una historia y sobre todo dialogan con otras revistas. Y como veo que aquí hay bastantes jóvenes, después voy a dedicar un párrafo para subrayar la importancia que tenían las revistas en general y las revistas en particular en el siglo XX, un escenario y una importancia que en el siglo XXI ya no tienen, la función de las revistas hoy ha cambiado y ese podría ser otro curso, es cómo funcionan hoy las revistas, si es que funcionan las revistas, si es que los jóvenes leen revistas, si los jóvenes hacen revistas en el siglo XX, jóvenes, ancianos, ancianas, adultos mayores, adultos menores, niños, niñas, lo que soñaban era con tener una revista y en todos los ámbitos, el rock, la cultura, el deporte, el cine, el teatro, porque eran las revistas donde se jugaban, no solo la publicidad de lo que se hacía, sino también los debates, los intercambios, el modo de comunicar y comunicarse. El esfuerzo que tenemos que hacer hoy es pensar que vamos a, que es trabajoso hacerlo, vamos a pensar un momento en el que no existían, no solo las redes sociales, sino tampoco internet, ni siquiera cable, la tele terminaba a las 12 de la noche, el modo de comunicarse era a través de los diarios, escritos, la radio, la televisión y lo que a nosotros aquí nos interesa hoy, las revistas culturales. Y a esto vuelvo en unos minutos. Yo suelo irme mucho por las ramas, así que ustedes cuando vean que me fui muy de tema, alguno me envuelve. Entonces, lo que vamos a ver es este momento, 1983, un momento particularmente importante, porque no solo es el momento en que comienza a pensarse qué es lo que pasó, cómo se sale de ese horror que fue el quiebre institucional que abre la dictadura, la más sangrienta dictadura en la historia, en la larga historia de dictaduras y golpes militares que tiene Argentina, que fue una dictadura que alteró, y esto lo sabemos, como nunca antes. Yo me voy a centrar en los temas nuestros, que son la literatura y el ámbito de las revistas culturales, pero que lo alteró de un modo como nunca había sucedido con los golpes anteriores. Entonces, 1983, sobre todo ese año que lleva a diciembre del 83, que es cuando arribamos a la llegada de la democracia y la asunción de Alfonsín a la presidencia del país, es un momento entonces clave, ¿por qué? Porque, en primer lugar, es, venimos de esto, ¿cómo reconstruimos lo que quedó? ¿Cómo se rearticula, se rearma un sistema que fue totalmente desquiciado, desarmado? Es el momento, y a esto vuelvo hoy o la semana que viene, en el que comienzan a regresar al país escritores y escritoras que o emigraron o tuvieron que ir al exilio, y uso deliberadamente las dos palabras, emigración y exilio, porque es uno de los grandes también debates de estos comienzos, digo, que comienza durante la dictadura y que está en los primeros años de la democracia, que es como nos suele pasar a los argentinos y a las argentinas, siempre una división para pensar los problemas. Y es nuestro modo de, digo, desde civilización y barbarie, tenemos un pensamiento dicotómico sobre todo. Y en este caso no podía ser diferente, y si hay un debate que atravesó, esto lo vamos a ver después, yo ahora estoy anunciando, ya en dictadura, pero continúa a comienzos, ya bien entrada la democracia, es el debate entre los que se quedaron y los que se fueron. Con una particularidad en este grupo de los que se fueron, en un debate que también incluía entre exiliados y emigrados, quienes son, o quienes fuimos los realmente exiliados, quienes son los que decidieron emigrar, y qué implicó el haberse quedado en Argentina en tiempos de dictadura. Y esto fue un quiebre que comienza, digo, Durán, y esto lo vamos a ver, ya en dictadura y continúa con esto que sucede a partir del 83, que es la vuelta de exiliados, exiliadas, emigrados, emigrados. Yo no uso la E, por lo tanto me van a escuchar todo el tiempo decir, esto que nos, que un poco, por lo menos soy una señora del siglo XX, pero que la lengua castellana que yo aprendí me permite hacer, que es incorporar más palabras, porque tengo que decir escritoras, escritores, que es curioso, porque con escritores e intelectuales no habría que hacer la aclaración, porque ahí la E entra sola, pero bueno, esto también lo aclaro. Entonces es un momento en que regresan, y se produce este encuentro y se produce este debate, que es el que vamos a ver, porque uno de los ámbitos más importantes en el que se da esta discusión es en las revistas culturales. Los que volvían, quienes volvían, muchos de ellos habían comenzado a escribir antes del exilio o la inmigración, traían libros que habían publicado afuera, y que entraban a la Argentina a partir del 83. Y aquí se abre el otro tema que también vamos a ver, que es el modo en que fusionó la censura durante la dictadura y los efectos que esto trajo para la literatura que se comienza a escribir a partir del 83. ¿Y qué pasa con esa literatura escrita en el exilio? Gran pregunta para pensar la literatura nacional, que tiene una larguísima trayectoria ya en los comienzos de nuestra literatura nacional, con los proscriptos durante el rocismo, que es el tomo con el que cuál? Ricardo Rojas decide comenzar a escribir la historia de la literatura argentina. ¿Dónde empieza y dónde termina una literatura nacional? ¿La que se escribe adentro? ¿La que se escribe afuera? ¿En la lengua? ¿Con qué lengua? Porque esto es muy interesante, yo ya me estoy yendo del tema, pero no importa porque estoy haciendo una introducción. que es el impacto, sobre todo, de quienes escribieron en países en los que se hablaba español. España o México, y sobre todo España, porque ahí entró un litigio complicadísimo para los escritores y las escritoras, que es como, digo, que comienza siendo una discusión a nivel lexical con qué palabras se escribe una literatura en español que va a ser publicada en España y no en Argentina. Hay un texto muy lindo de Héctor Tizón que cuenta y dice, bueno, él está en el exilio y presenta su libro a una editorial española y le dice, bueno, no, le dan las galeras corregidas y le agregaron melocotón. Y él dice, yo no sé lo que es un melocotón. En mi lugar se comen duraznos, no melocotones. Y bueno, y esto que comienza siendo una discusión lexical, ni hablar de toda una zona que es muy entretenida, pero si me filman, no sé si la voy a dejar, pero que es, para mí es muy divertida porque es la que se resuelve con muchísimas dificultades, que es toda la retórica sexual. Cómo se logra, por ejemplo, la literatura erótica tiene problemas serios. No circula aún dentro del habla española. Foliar a nosotros no nos dice nada, mientras que a los españoles es, corre, corre, que te cojo. Y para nosotros eso quiere decir efectivamente otra cosa. Y ese malentendido aún dentro de la misma lengua es lo que se produce cuando estos también, los escritores que estuvieron exiliados, sobre todo en España y México, regresan con sus literaturas, con aquello que publicaron en el exilio, que estuvo censurado en Argentina, y se incorpora a el mundo de la literatura argentina. También vuelven varios que empezaron a escribir afuera, y aquí no tenían una obra, y que regresan a esta Argentina, en la que estaban quienes sí se habían quedado durante la dictadura, quienes escribieron y publicaron, quienes dirigieron revistas culturales, quienes participaron de revistas culturales oficialistas, o cercanas al oficialismo, que no son las que van a entrar en este curso, porque son las menos estudiadas, yo ahora quiero abrir esas zonas, pero más adelante, tal vez un curso del año que viene les puedo contar esa parte, pero sí quienes dirigieron y participaron en las revistas de lo que se llamó la resistencia cultural durante la dictadura, quienes publicaron sus libros, que son textos, tal vez leyeron Respiración Artificial de Ricardo Piglia, tal vez leyeron, no sé, la obra de Daniel Moyano, Jorge Asís y Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, son los dos grandes bestsellers de literatura argentina durante la dictadura, los dos salen en 1980, Respiración Artificial y Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, para ver ahí cómo se trata de una literatura que tuvo que modificar sus procedimientos, su modo de escribir, es una literatura cifrada, alusiva, es decir, la censura, la autocensura, el miedo, el terror, a lo que ahora me voy a referir muy rápidamente, impactaron en el modo en que se escribió literatura argentina durante la dictadura. Entonces, y bueno, también estaban quienes habían escrito y no habían podido publicar. Entonces, 1933-1984 es una especie de, bueno, esto que se llamó la primavera alfonsinista, visto en esta zona mínima que estamos viendo, que es el ámbito, ya sea de la edición de los libros, de la salida de las revistas, es un momento de eclosión, se publican numerosos, todo aquello que estuvo censurado, prohibido, se estrenan películas, y yo me acuerdo que vi la luna de Bertolucci, bueno, todas las zonas, no sé si vieron la luna de Bertolucci, pero bueno, precisamente las zonas que arman el ínculo incestuoso entre la madre y el hijo, o las partes de la droga, todo eso no estaba en la película, bueno, si vieron Cinema Paradiso, digo, la censura era, muchas películas se estrenaron, pero lo que vimos eran partes de películas, me acuerdo hasta la película Fama, la escena del aborto, en que una de las jóvenes de la película Fama va a hacerse un aborto, no estaba en la versión argentina, entonces digo, el 83-84 fue no solo el impacto del cine argentino, también, la llegada del cine español, de todo lo que había sido la movida del cine español, después del franquismo, sino también la publicación de muchos de los libros que se habían escrito durante la dictadura, pero que no habían sido, no habían podido ser editados durante la dictadura. Entonces, esto es lo que tenemos en estos primeros años de la democracia, donde el acento estuvo puesto en la reconstrucción del campo literario, del campo cultural, del campo periodístico, y en la definición de las reglas o los modos de funcionamiento de esta democracia que empezaba a ver hacia dónde iba. Antes tenemos la dictadura y antes de eso tenemos lo que entra, entra fuertemente en crisis, o por lo menos que no puede ser abordado en ese momento y hay que esperar casi dos décadas para que esto suceda, que es el momento utópico y revolucionario de los años 60 y 70. Es decir, todo esto es lo que no entra en estos comienzos de la reconstrucción democrática de los 80. En una reconstrucción que tiene, creo yo, por lo menos dos movimientos, uno es hacia atrás, que es algo que comienza de un modo más solapado y bastante poco explícito, que es el debate sobre los años 70. Esto tal vez lo vieron en alguno de los debates que se dieron, bueno, ahora con el estreno de la película 1985, por ejemplo. ¿Cuántos años se tardó para unir militancia a desaparecidos? Eso fue un proceso muy largo, porque la revisión de los años 70 fue un proceso, si bien está algo presente en estos comienzos de los 80, es algo que comienza después de los años 90. bastante, pues. Pero sí lo que hay es un movimiento de revisión, revisión crítica, que es lo que mencionaba recién, sobre la actuación de los intelectuales y escritores durante la dictadura. Este debate es el que retoma esta discusión, a la que después vuelvo entre los de adentro y los de afuera. Y hay un movimiento hacia adelante que es, bueno, cómo va a participar la literatura o los modos en que la literatura participa en la reconstrucción de una cultura nacional. ¿Cuál es el lugar de la literatura? Por eso menciono los años 70. En los años 70 el lugar de la literatura, por lo menos de una zona importantísima de la literatura, no solo argentina, también latinoamericana, estaba puesta la idea de una literatura revolucionaria o una literatura comprometida, no es lo mismo literatura revolucionaria o literatura comprometida, pero una literatura muy vinculada a la política, a la coyuntura, a lo social. La idea de que la literatura tenía una función, esto es parte del discurso muy fuerte de los años 70, esto es lo que obviamente queda clausurado durante la dictadura, y es la zona a la que no se puede volver en estos comienzos de la democracia y entonces hay todo un debate. Bueno, ¿cuál es el rol del intelectual? ¿Cuál es el rol de la literatura? ¿Cuál es la literatura que vamos a escribir a partir de ahora y de qué manera participa la literatura en este largo, costoso y difícil proceso de reorganizar y uso a propósito la palabra proceso de reorganización en signo inverso, esta cultura que quedó destrozada? Y después vamos a ver lo que le siguió a este momento, este momento que se llamó, se sigue llamando la primavera alfonsinista y que como sabemos las primaveras duran poco y ya hacia 1987 la emergencia de nuevos grupos generacionales, un campo literario un poco más consolidado y sobre todo ese presente político que está asignado por la idea de yo no sé si fracaso, pero que la idea de la primavera alfonsinista donde con la democracia se come, se educa y se vive ya había pasado de había estaba ya mostrando que fuertemente sus límites. Yo no voy a reponer obviamente la parte ya siempre me voy por las ramas así que no voy a ir reponiendo los sucesos históricos y políticos del momento pero sí quiero que los tengan o los tengamos siempre como telones de fondo, ¿no? Los movimientos carapintadas seguían todo el tiempo, la economía no había ni Dios ni santo ni demonio que la pudiera manejar la expectativa era muy alta y la desilusión también era muy alta así que es un momento muy particular también el que se abre a partir de 1987 y que creo que después cambia y ahí sí ya entramos en otro momento de estos 40 años de democracia que serían los 90 el menemismo el menemato o el neoliberalismo como cada quien o neoperonismo digo cada uno denomina como quiere los periodos históricos menemato es de David Viñas ese modo de nombrarlo al periodo menemista pero lo cierto que en los 90 ya estamos en otro en otro momento del que vamos a trabajar acá o en el que nos vamos a centrar que es el periodo anterior entonces vamos a empezar hoy con dos de las revistas más importantes dos yo creo que las más importantes que se publicaron durante la dictadura y que se publican también durante ya entrada a la democracia que es el Ornito Rinco dirigida por Abelardo Castillo Liliana Hecker Daniel Friedenberg y Silvia Parraguirre y la revista Punto de Vista dirigida por Beatriz Arla después vamos a ver este debate nos vamos a concentrar en este debate entre intelectuales y escritores que se dio entre los que se fueron y los que se quedaron y que reaparece en estas revistas y en otras revistas de la época sobre todo Crisis Segunda Época que sale en 1986 que estaba dirigida por Vicente Cito Lema y después si nos vamos a detener en los jóvenes en los grupos más jóvenes que irrumpen sobre todo a finales de 1987 y que como suele suceder también lo hacen en dos bandos enfrentados por un lado los escritores y escritoras vinculadas a Babel la revista de libros que estaba dirigida por Martín Caparrós y Jorge Dorio y por otro lado los libros que se editaban en la biblioteca del sur de la editorial Planeta una colección que dirigía Juan Forn y que muy poco después se integran la revista Bedebian sale en 1990 y dirigida por Sergio Oliva y son dos grupos de jóvenes enfrentados que retoman a esto después vuelvo pero que retoman la larga historia también de las revistas argentinas en las que siempre hay enfrentamientos un poco las revistas dado que son actores de debate y de discusión deliberadamente arman estas confrontaciones por ejemplo punto de vista porque existe punto de vista después hay una revista que se llama La Visca y hay otra revista que se llama El Ojo Mocho digo ya desde los títulos las revistas plantean con quien dialogar hay una revista de cine que se llama La Vereda de Enfrente yo pensé que era una referencia a Borges y después descubrí que en realidad esa revista discute con lo que era la que era la revista más importante en ese momento que era La Amante y entonces desde el título decide y se llama La Vereda de Enfrente en Rosario hay una revista que se llama La Ciudad Gótica y una revista que sale al año siguiente se llama La Ciudad Tónica es decir ya desde los títulos y si vamos más atrás y hablamos siempre mucho de la revista Contorno de los hermanos David y Ismael Viñas y los contornistas etcétera etcétera bueno se llama Contorno la revista pero antes de esa revista y muchos de quienes escribieron Contorno vienen de una revista que se llama Centro entonces porque hubo un centro pues hay un Contorno ya desde los títulos las revistas por eso es tan apasionante meterse en el mundo de las revistas porque arman estos mapas y nos permiten sobre todo y por eso enfocar y pensar las revistas culturales para abordar lo que sea sobre todo del siglo XX ya sea la historia cultural pero también la historia política la historia gremial la historia social digo ni hablar del teatro digo de las artes específicas literatura cine de teatro bueno los deportes que serían los deportes sin el gráfico o goles las que hicieron o el mundo de las historietas que ahora tiene su vuelta en la novela gráfica ahí hay una curiosa vuelta a lo que fue el maravilloso mundo de las historietas las revistas infantiles digo y ni hablar de algo que bueno hoy queda una pálida pero muy muy pálida imagen de lo que fueron los grandes semanarios que son los que salen a partir de los años 60 primera plana panorama gente siete días ese es el mundo del siglo XX y no hay modo de pensar una época sea cual sea el tema sin asomarse a este maravilloso mundo que es el de las revistas yo acá les voy a mostrar las revistas a las cuales vamos a avalar están en ya hice lío están todas en este sitio que se llama AIRA Archivo Histórico de Revistas Argentinas donde bueno por ejemplo tienen el diario del juicio si lo quieren ver es www.aira.com.ar y acá en este sitio están las colecciones completas de todas las revistas que yo voy a mencionar en el bueno ahora no sé cómo hice porque lo agrandé y no sé cómo sea chica empiezo a hacer lío esperen a ver ahí acá por ejemplo ven ahí ya está la de arriba es Bedebian que es una de las que vamos a ver en la última clase ahí tienen una después les muestro punto de vista de cuando salió pero ahí hay una punto de vista bastante más moderna lo que hay son y acá había bueno el diario del juicio si es que lo quieren que es el que narra todo lo que bueno si vieron la película en 1985 ahí está el diario del juicio la revista de la Gandhi que fue una de las grandes librerías podríamos también dar otro curso de los ámbitos en los cuales ámbitos de reconstrucción democrática ámbitos de reconstrucción de diálogo debate en esos 80 y uno de los lugares emblemáticos fue la librería Gandhi que estaba primero sobre Montevideo después pasó sobre Corrientes donde se hacían ciclos de debate y conferencias además de venderse libros La Paz que no puedo creer que no esté ciertos bares desde la calle Corrientes digo también uno podría hacer esa historia al Rojas y ni hablar toda la zona del paracultural cemento y lo que fue esos son los 80 eso es lo que se llama cuando decimos primavera alfoncinista y en términos culturales es eso es no sólo el poder salir a la calle búnker los bares abiertos y no como eran casi bueno casi no en la pura clandestinidad durante la dictadura búnker o Teleni que estaba a la vuelta del hospital alemán o bueno el paracultural o cemento o el Rojas cuando abrió la calle Corrientes los bares de Corrientes la Gandhi y otros ámbitos que fueron el San Martín que fueron ámbitos de reconstrucción de la cultura del debate del encuentro de eso que se aniquiló durante la dictadura que es la esfera pública el ámbito de a veces para quienes son más jóvenes a veces cuando se leen los libros de la dictadura no hay no hay calle es decir no había encuentros no se podía circular no se podía rebuslar la gente en la calle aunque si existieron que es lo que vamos a ver acá o hoy por lo menos si es que yo dejo de hablar y empiezo zonas de resistencia zonas de quiebre zonas de fuga frente a ese discurso monolítico del Estado como fueron las revistas revistas culturales una revista muy visible como es la revista humor obviamente que fue yo diría el el espacio más visible de la resistencia y después estas otras revistas una zona importantísima de las revistas de rock y las revistas culturales que circulaban en la clandestinidad semi clandestinidad casi en secreto pero que y eso lo vamos a ver ahora cuando bueno dejo puestos entonces acá en este sitio las colecciones las pueden ver así que pueden ver el Eternauta el Eternauta también está pero bueno el Ornitorrinco punto de vista Bedebian o la crisis segunda época o la revista Babel o si quieren ampliar este mundo de revistas culturales a teatro cine o lo que sea pueden verlo en esta página entonces no sé si leían ustedes o leyeron fueron lectores de revistas como decía antes no sé si tuvieron la experiencia de esos años de la democracia o de los años de la dictadura no sé si participaron en alguna de las revistas de los 80 o de los 90 tampoco sé qué zona les despierta más interés si los comienzos de la democracia o si esta irrupción de los más jóvenes que hoy obviamente ya no son jóvenes Alan Pauls Matilde Sánchez Luis Chitarroni bueno en este grupo estaba Sergio Cheyfec que murió el año pasado que son los escritores que eran los jóvenes experimentalistas de los años 80 enfrentados a estos otros Juan Form Sergio Olguini que planteaban otro modo de pensar la literatura argentina más vinculada no solo al realismo sino la literatura social entonces como yo no sé nada de todo esto quedan obviamente después si quieren decirme que zona les interesa más que zona les interesa menos ahora vamos a entrar entonces a este 1983 a través de lo que les decía las revistas y las publicaciones periódicas sobre todo revistas culturales ¿no? que como les anticipé son los ámbitos en los que en el siglo XX se daba a conocer o se creaban los debates entre los intelectuales entre intelectuales entre escritores entre estéticas entre ideologías ámbitos donde importantísimos para que escritores poetas dieran a conocer su propia obra digo hay una revista que se llama Puro Cuento yo lo publicaba Cuento revistas de poesía ni hablar durante el siglo XX completo y que después iban al libro ¿sí? era un primer ámbito de circulación de la literatura de los cuentos anticipos de novelas a mí siempre me gusta decir eso porque muestra la importancia de los diarios y de las revistas Borges no publicó nunca ni un cuento ni un ensayo ni un poema en los libros en sus libros antes de que esos cuentos poemas o ensayos hubiesen circulado en revistas o diarios ¿sí? ese fue el primer ámbito de circulación de la literatura de Borges al que siempre pensamos vinculando vinculando al mundo de la biblioteca ¿sí? digo no hay nada es Borges y los libros Borges y la biblioteca la biblioteca de Babel la maravilla de él todos esos bueno las fotos de Sara Facio de Borges en la biblioteca nacional Borges dirigiendo la biblioteca nacional después del golpe del 55 es Borges que tiene este vínculo tan cercano todos todos los ensayos cuentos y poemas fueron publicados primero en revistas revistas de vanguardia en los años 20 en la revista Sur o en las revistas que Borges dirigió con Adolfo Bío y Casares de Estiempo o los anales de Buenos Aires también están acá o después cuando fue director de la biblioteca nacional y sacó la revista nuevamente de la biblioteca nacional es decir ámbito importantísimo para la circulación de la literatura después llegaba el libro en el caso de las novelas muchas veces adelantos de novelas se publicaban en las revistas el primer capítulo de respiración artificial se publica en punto de vista en el 79 durante la dictadura todavía y es genial ver los cambios pero bueno ahí abro otro tema todas las correcciones que hay entre que ese primer momento de circulación de un cuento o los lugares más insólitos donde los cuentos poemas o ensayos de escritores y escritoras notables de la literatura argentina publicaron sus cuentos por ejemplo Borges y Rodolfo Walsh publicaban cuentos en una revista que se llamaba Adam revista del gentil hombre que era una versión light de Playboy y es maravilloso encontrar un cuento de Borges de Vive Casares de Silvina Ocampo de Sara Gallardo de Rodolfo Walsh entre Desnudos Femeninos y bueno una revista destinada del gentil hombre una versión light porque sale durante el gobierno de Honganía bueno cuando hablamos del siglo XX también hay que recordar siempre que estamos en un periodo cortito de democracia y después viene un golpe esto también hay que tenerlo siempre presente porque para pensar los 40 años de democracia yo creo que también hay que decirlo es la primera vez que Argentina tiene 40 años de continuidad democrática y esto trae problemas que son nuevos pero que estos son problemas del presente y no para hablar de los 40 años en general pero digo nunca hubo 40 años de continuidad en la universidad por ejemplo nunca hubo 40 años de continuidad de nada siempre venía un golpe y esto también es el telón de fondo cuando uno piensa siglo XX las revistas eran clausuradas censuradas cerradas los diarios también entonces se publicaban con otro nombre volvían segunda época tercera época en el medio que pasó hubo un golpe de estado la primera vez que tenemos 40 años de continuidad podemos pensar de corrido y si queremos pensar hoy la educación la cultura el cine para hablar de ámbitos de los que yo más o menos puedo hablar por primera vez tenemos 40 años de continuidad y la pregunta es entonces si sobre qué estamos haciendo qué hicimos qué podemos hacer a partir de haber tenido este periodo de continuidad que es tan diferente al del siglo XX que la universidad era intervenida cada muy pocos años que las revistas eran clausuradas que los escritores y escritoras estaban exiliados bueno y ni hablar del universo terrorífico de la última dictadura militar entonces las revistas son un ámbito en que escritores escritoras poetas intelectuales ensayistas bueno tienen en primer lugar como gran escenario de puesta en circulación de su propia obra en segundo lugar el ámbito en el cual se produce la intervención pública de los escritores en tanto intelectuales o en tanto escritores o las poetas o los intelectuales y tienen una particularidad que en esto sí se diferencian de los diarios es que son proyectos grupales son proyectos colectivos por más que victoria Ocampo haya dicho que sur era ella y sur es victoria Ocampo esto no podemos negarlo no se puede hacer una revista uno son proyectos colectivos son proyectos grupales que implican entonces un programa implican esto un proyecto cultural puntos de partida consensuados que van desde bueno qué título le ponemos a la revista con puntos de discusión debate y consenso de cómo se interviene con qué estilo con qué tapa con qué y por eso es algo que es maravillosamente divertido estudiar que es la cocina de las revistas porque obviamente bueno sobre todo en el universo de las revistas de izquierda ni hablar basta que haya una revista para que cuatro números cuatro números después ya es hubo una partición interna y entonces hay dos revistas y después hay tres y después hay cuatro porque el debate sobre todo las revistas ideológicas el debate ideológico es tan fuerte que hace que se vayan quebrando esos principios consensuados y entonces sale no sé si en los años voy a periodos más lejanos para no tomar casos cercanos en esto no sé en los años 20 la revista izquierda bueno y a los dos meses sale ultra izquierda entonces después sale y así es a la revista que se llamaba nosotros que es la primera gran revista argentina era nosotros la idea somos todos bueno a esa nosotros ya le vinieron se vinieron todas las revistas ya que nosotros nada estamos por fuera de ese nosotros entonces es muy interesante lo que sucede con las revistas y en esto si se diferencian de los diarios en que en primer lugar hay un nosotros hay un nosotros que compartimos el proyecto de una revista que va ni hablar en las revistas culturales acá de fuera los semanarios las revistas culturales o las revistas de cine o las revistas de teatro digo las revistas de arte es un nosotros que comparte qué es la literatura comparte comparten líneas estéticas e intervienen también desde ahí en la polémica sobre qué es la literatura cuál es el rol del escritor cuál es el rol del intelectual cómo se arma algo que les encanta algo que bueno en una época estuvo muy de moda ahora creo que menos que es cómo se arma el canon de la literatura argentina a qué llamamos literatura argentina y yo extremaría la pregunta es existe una literatura nacional donde ponemos antes hablé de la literatura de exilio cuáles son las fronteras de una literatura nacional entonces como antes decía en un momento en que no hay internet en un momento en que no hay redes sociales en un momento en que ni siquiera hay televisión por cable a diferencia de los libros las revistas entonces son las que eran los ámbitos a través de los cuales se intervenía en el presente se discutía y por eso digo que una revista confronta con otra y si bien uno puede estudiar y dedicarse a una revista lo que no hay que perder nunca de vista que esa revista está discutiendo con otras intervienen en el presente intervienen para el presente intervienen porque están pensando el presente y por eso hay que pensarlas en relación al momento en que se publican y en relación al resto de las publicaciones porque las revistas lo que imaginan siempre es la escucha contemporánea aunque hoy las leemos en tanto documentos históricos documentos culturales como parte de nuestro gran archivo cultural que son las revistas y las publicaciones periódicas entonces pensar un momento histórico y cultural como estos comienzos de la democracia a través de las revistas permite en primer lugar esto armar mapas de las redes intelectuales literarias y culturales de un momento esto esto es lo que sobre todo vamos a ver claro hacia el final con la emergencia de lo porque esto es antes hablé de nosotros que están los comienzos de la los comienzos mismos del siglo XX primero se necesita un nosotros para después fracturar en nosotros entonces en estos años del 83 al 87 los primeros años de la democracia más bien lo que hay es un debate de cómo hacemos todos y todas para reconstruir esto que tenemos ya en el 87 con la emergencia de los jóvenes es donde comienzan estas polémicas y estos enfrentamientos en un campo literario y cultural ya un poco más consolidado ya con la universidad que fue un elemento clave en los 80 el vínculo de la universidad y acá estoy hablando en el ámbito sobre todo de la literatura lo que sucedía dentro de las aulas primero en charcas después en puan lo que sucedía dentro de la facultad repercutía en el afuera porque las revistas también dialogaban y producían este diálogo entre el adentro y el afuera como fue en los 50 digo la revista contorno la revista centro eran revistas centro la revista del centro estudiantes de la facultad de filosofía y letra y tenía una afuera en la revista centro la menciono porque ahí donde se publicó tal vez vieron la película el relato de la historia de carlos correas que se hizo la película después y por ese relato porque esta tiene como protagonista un homosexual esa revista fue clausurada carlos correas y jorge laforgue que era el que dirigía en ese momento la revista centro fueron detenidos presos esto fue en el en los años 50 fueron detenidos fueron presos y obviamente la revista fue clausurada era la revista del centro de estudiantes de la facultad en esto digo cuando ahí está como ahora si a alguno le pregunto salvo que alguno sea de una facultad si sabe algo de lo que está sucediendo adentro de digo esa línea estaba muy vinculada sobre todo en los 80 Gandhi era uno de los ámbitos de encuentro entre ese afuera y lo que sucedía en la facultad de filosofía y letras era algo en común ¿no? entonces bueno voy a avanzar porque si no es imposible lo que sí quiero subrayar entonces es que a través de estas revistas o de las revistas en general pueden seguirse los debates las batallas intelectuales y para lo que si nos centramos en la literatura es el espacio de la crítica literaria y el espacio de la crítica literaria es un espacio no es el que hoy se lee en los suplementos culturales digo hablo de la crítica literaria la crítica literaria como lo era la crítica teatral o la crítica cinematográfica son ámbitos de confrontación la crítica literaria no solo habla de un texto sino que interpreta da una lectura otorga un sentido a un texto y lo maravilloso que tiene la literatura es que el sentido que yo le doy a un texto puede ser el opuesto al que vos le das a ese texto y de lo que se trata es de una lucha batalla guerra de interpretaciones sentidos y eso es lo que tiene de maravilloso la crítica literaria como la crítica cinematográfica como la crítica teatral en relación a los textos en sí mismos pero también en relación a los críticos cómo se lee un texto cuál es el sentido este texto es bueno o malo algo que antes la crítica decía hoy no no sé si se asoman a los suplementos culturales de los diarios pero no suele haber crítica literaria valorativa pero antes lean si quieren ya que estamos en el centro cultural Borges al Borges crítico este libro es una este libro hay que leerlo este libro olvídalo y así se hacía la crítica literaria y se armaban mapas de lectura para los lectores hoy no sé cómo alguien no vinculado al mundo de la literatura entra a una librería y elige un libro ¿cómo eligen hoy? supongo que a través de las redes ¿quiénes escriben las redes? porque quienes escribían antes la crítica literaria eran lo que se llama éramos lo que se llamaba lectores especializados los periodistas culturales que arman recorridos de lectura nos pueden gustar o no el canon lo que sea pero armaban recorridos alguien entra a una librería y sabe cómo moverse hoy ¿cómo se mueve alguien en una librería? que no esté vinculado al público especializado ¿quién arma recorridos de lectura? esto que siempre dicen en los años 60 no te podías levantar a una mina si no sabías quién era la maga y no habías leído Rayuela es decir la literatura sabíamos en los 60 o en los 80 qué libro había que leer qué era lo que hoy probablemente sucede con la agenda feminista hay ciertos libros que hay que leer hay ciertas escritoras a las que hay que leer pero es una agenda que no responde necesariamente a la crítica literaria si no es una agenda que va por otro lado es como la literatura revolucionaria de los años 70 es otro mapa o otro recorrido sobre la literatura el que se hace bueno todo esto sucedía en las revistas en los suplementos culturales cuando eran de en serio o hacia propósito suplementos culturales digo publicar en el suplemento del diario La Nación era consagrarse de alguna manera así como ser ignorado por el suplemento del diario La Nación era para otro sector de escritores de un gris pero era un logro pero era un ámbito de consagración y basta y vuelvo yo vuelvo a Borges porque estoy en el centro cultural Borges pero también porque hablar de literatura argentina es muy difícil sin mencionar a Borges cada dos frases pero bueno asómense al maravilloso maravilloso bueno en realidad es de Bío Casares el Borges de Bío Casares aunque tenga no sé 2.600 páginas para ver el impacto de esto de lo que significaba el el publicar en el diario como había sido leído lo que dijo la crítica literaria la madre de Borges que llamaba lo que había dicho la crítica sobre el libro de Borges entonces Borges llamaba al diario para ver todo esto es lo que era el suplemento del diario La Nación lo que fue después en su momento y acá sí en los 80 y en los 90 el suplemento Página 12 es otro de los grandes actores para pensar la reconstrucción del campo periodístico diría con un Lanata que no tiene nada que ver a este Lanata que entra en la línea de los grandes creadores del periodismo argentino una línea que va de Natalio Botana Timerman Lanata con Página 12 en esos años pero acá hablaba del suplemento cultural Primer Plano que dirigió al comienzo Tomás Eloy Martínez y después Radar o Radar Libros porque eran suplementos que también fijaban y bajaban línea bueno esta es la literatura que hay que leer y esta es la que no y también los suplementos culturales confrontaban y no eran solo anuncios de los libros que editan las editoriales que son anunciantes de esos suplementos culturales que es lo que suele pasar desde hace bastante tiempo entonces voy a pasar voy a saltear bueno entonces estamos en vuelvo si ahora a 1983 hay alguna pregunta hasta acá algún comentario algo porque si no es un aburrimiento que si no estén hola Sí. Exacto, por eso yo antes decía que hacía esta separación tan grande entre las revistas del siglo XX Yo creo que las revistas son los grandes actores culturales en el ámbito que sea del siglo XX Y que todo esto es lo que efectivamente cambia en el siglo XXI No solo porque las revistas, las que quedan, circulan en otro circuito Pero también los diarios A mí hay algo que, bueno, yo que estudié diarios, hay algo que me perturba enormemente Que es pensar cómo un historiador del futuro va a estudiar los diarios Porque los diarios ahora se corrigen Yo cuando estudiaba el diario Crítica de los años 20 o de los años 30 Leí el ejemplar que salió a la calle el 20, hoy que es 2 de febrero de 1923 Y leo el mismo ejemplar que leyó la gente que compró el diario Crítica, el diario del mundo O el diario La Nación, el que sea, ese día Hoy qué diario se estudia De hecho, yo sigo recibiendo el diario en papel Debo ser una de las pocas que sigues recibiendo el diario en papel en su casa El diario, y me levanto muy tarde El diario que yo recibo y abro ya es distinto al que está en Internet Y eso que está en Internet se corrige a lo largo de días Si el diario se equivocó Si el diario dijo algo que no conmigo, que pegó malo, que pegó bien Entonces, ¿cómo se va a estudiar? ¿Cómo se va a armar? A mí es una de las grandes... Quisiera ser historiadora de futuro y ver ¿Cómo se va a leer? Bueno, claro, porque esto no se puede colectar No, es que no hay... Acá dicen que no hay correspondencia Ahora voy porque es un gran punto para pensar las revistas Pero digo, los diarios se corrigen Entonces no hay versión definitiva ¿Cómo van a estudiar los diarios los pobres historiadores del siglo XXIII? No tengo la menor idea Lo cierto es que ahí hay una fuente de archivo Que no sé cuál es Porque además parece en serio el chiste de la enciclopedia de Borges Que dice el perro visto de frente, el perro visto de perfil Que son perros distintos Acá es cierto, es el diario leído a las 9 y 20 Es otro diario que leímos a las 12 Y es otro diario que se lee a las 15 Bueno, ¿cuál es el diario del día? Salvo Página 12, que se puede bajar la versión en PDF Y que yo hasta hace poco lo hacía Pero con este ánimo que tengo de archivita Y que por lo menos Al tener una edición que se puede bajar en PDF Estabiliza un momento de la edición del día ¿Cómo se va a estudiar el periodismo de los diarios? No tengo la menor idea ¿Cómo se discute hoy sobre los diarios? Dado que si yo leí el diario de papel Leí algo diferente Hasta las fotos cambian Es muy perturbador hacer el ejercicio No son las mismas fotos que se publican en papel Que las que vemos en el diario del día En pantalla Es muy perturbador Exactamente Por lo menos Perfil dice Perfil o La Nación pone como fue la tapa del día Y la podemos ver Pero no todos hacen eso Clarín no, por ejemplo Y entonces Bueno, ¿cómo vamos a dialogar? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Si ni siquiera estamos leyendo el mismo diario Es algo que en serio A mí por lo menos me perturba enormemente Porque no podemos ni siquiera No estamos viendo la misma No estamos leyendo la misma nota siquiera Porque corrigen Yo he visto que vuelan adjetivos Porque a veces En ejercicios que hago Para ver si Una nota que leí en el diario Después la chequeo en internet Y había un adjetivo que estaba En el periódico escrito Que ya no está en internet Que algo pasó con ese adjetivo El adjetivo es fundamental en el periodismo Y entonces ¿Cómo se va a estudiar el periodismo? No lo sé Con las revistas Neolar Puede un poco lo mismo Ya casi no hay revistas en papel Y entonces Lo que vos decías Del siglo XXI Arma esta otra zona Que no sé cómo se va a estudiar Obviamente que no sé cómo se va a estudiar Porque entramos en el mundo de lo efímero De hecho hay una zona de revistas Que son las que se publican A comienzos del siglo XXI Que es en un formato Que creo que ya no se usa Que es el blog Entonces usaban el formato blog Para sacar revistas culturales Pero que hoy no pueden Recuperarse Porque si uno deja de pagar el sitio Ese sitio no existe Y hay revistas enteras Es decir Podemos ver un diario Que salió en 1879 Y no podemos ver una revista Que se publicó en el 2003 Después ya no Porque después las revistas Que son online Tienen su PDF Guardan el material Aunque yo siempre creo Que no hay una ilustración Que si se desenchufa El mundo cibernético Nos van a quedar Digo Es más fácil Que nos queden las revistas Las fotos que heredamos De nuestros abuelos De 1916 Que las fotos que sacamos Con los celulares En el 2016 No, no solo es vulnerable Sino que las revistas Lo que tenían Y por eso creo que ahí No hay modo de Yo creo que por eso Son actores del siglo XX Y hoy hay otros modos Pero que hay que Es como Creo que no Lo que Es pura opinión Porque estoy en un terreno Que es demasiado nuevo Lo que creo que no hay que hacer Es la comparación Con el modo de funcionamiento De las revistas del siglo Es decir Que esto existía en el siglo XX Y que hoy es otra cosa Se pueden llamar revistas igual Como pasa con muchas palabras No sé por qué no usan otras Que también confunde En serio No nos vamos a comunicar nunca Porque se usan las mismas palabras Para decir cosas diferentes En términos políticos Ni hablar Libertarios Eran los anarquistas De comienzos del siglo XX Y ahora libertario Quiere decir otra cosa Ni hablar la palabra Bueno, no importa Si se graba o no Paja Ni hablar la palabra Porque a mí la primera vez Que un adolescente me dijo Que paja Yo le dije lo que Porque bueno Vengo del siglo XX Entonces digo Por lo menos inventemos Nuevas palabras Entonces revistas Lo que se llama revistas En el modo de funcionamiento Eran sí Las del siglo XX Que tenían Por empezar Sus nombres y apellidos Esto lo vamos a ver ahora Con la dictadura O estaban escritas Con pseudonim Obviamente Pero había un grupo Que las editaba Circulaban Eran censuradas Eran quemadas Eran prohibidas Entonces las revistas Tenían otros modos Y es Para pensar revistas En dictaduras Ver los modos En que las revistas Encontraron estrategia Para decir aquello Que no se podía decir De otro modo Y esto que acá Recién mencionaban También la incorporación Esto también En los diarios Y sobre todo En las revistas Que era un ámbito De discusión importante Que eran las cartas De los lectores Que eran Hay grandes discusiones Sobre si esos lectores Existen o no Que vienen con DNI Eso es muy divertido Arlt Roberto Arlt Siempre habla De las cartas De los lectores Y hay toda una zona De críticos Que dice que esas cartas Son mentiras Que las inventaba Arlt Yo le creo a Arlt Y creo que esas cartas Existían porque Efectivamente la gente Escribía muchas cartas A las revistas Digo La búsqueda de fama No es Porque existe internet Y las redes La gente siempre Quiso ser famosa Desde antes Uno de los modos De ser famoso Era mandar una carta A un diario O a una revista Digo El nombre propio De la gente Aparecía En Ni hablar de las Correspondencias Que son increíbles Todas las correspondencias Que tenían algunas revistas Que era La sección De De amor De las consultas Amorosas Digo Ahí había unida Y vuelta También con ese Universo De lectores De los que También Vuelvo Que el siglo XXI Es otra cosa Del que no se sabía Nada En los lectores De las revistas Como de la literatura La revista sale Y se venden Los kioscos Y los lectores Algunos Intervienen Algunos Conocen Pero si no La más anónima De lectores De los diarios Y de las revistas Hoy todo el mundo Nadie quiere ser anónimo Todo interviene Están las redes O Digo Está en otro planeta Yo creo que Por eso digo Son tantas las diferencias Que Me parece que Más que detenerse En la comparación Creo que hay que pensar Los fenómenos culturales Del siglo XXI En sí mismos Y sí Después armar Las líneas De continuidad Y ruptura O líneas Que parecían Que habían Habían quedado allá Y que regresan No sé Los vinilos Por ejemplo Los cassettes A los cassettes No creo que les pase esto Hay gente que sabe De lo que hablo Y otra no No creo que a los cassettes Con la cosa Que había que No creo que eso vuelva nunca Pero los vinilos Regresaron Longplay Eran Pero digo Uno puede armar Estas líneas De continuidad Pero me parece Que hay que pensar Cómo funciona En un momento determinado La literatura La cultura El cine El teatro El arte Como recién decía Cómo Y cómo funciona Bueno Con las redes Es un Los youtubers Y todo esto El universo de la crítica Efectivamente Y por eso creo que Se desdibujó la figura Por eso yo creo Que al revés Se necesitarían Ámbitos De hecho Cuando hay diarios Fuertes de intervención Funcionan Pero después algo pasa Digo con diario Ar pasó algo Hace muy poco Que echaron al director Ámbitos de intervención fuerte Que ordenen Aunque sea para que Uno esté en contra Digo No digo que es para que Pero arman Arman comunidad En las revistas Esto era lo último Que quería decir Sobre las revistas Son ámbitos De pertenencia Cuando yo era chica Uno Se era O de anteojito De villiquen Ámbito de pertenencia De quienes escriben En las revistas Pero también De quienes leen Una revista Se leía Antes mencionaba La visca O se leía Punto de vista O se leía La visca O se leía El ojo mocho O se leían Las dos Se leía Babel O se leía Bedeviar Y arma Comunidad Comunidad Para quienes Pertenecen A ese nosotros Ni hablar De las revistas Políticas Que ahí Obviamente Arman comunidad Otro tipo De comunidad Pero ámbitos De pertenencia Lo que hoy diríamos En términos coloquiales Uno se ponía La camiseta Y pertenecía A un A un ámbito Ámbitos de pertenencia Fuertes Era la fidelidad De ir a comprar Esa revista Sostenerla Económicamente Ahorrar Elegir Esto que tenemos Ahora que es una maravilla Que podemos ver Todas las revistas Juntas Bueno no Tenías plata Para comprar una u otra Y eso armaba Comunidad también No solo entre quienes Hacían las revistas Sino también Ese universo De lectores Que a veces Intervenía Con una carta De lector Pero que eran Estos lectores Que sostenían Lo que se llamaba El tiraje Que era tan importante El tiraje De las revistas El equivalente De lo que después En la telephone rating Es inmedible No sé nunca Cómo se midió El rating Pero sí el tiraje El tiraje Sí se puede Como el de los libros Aunque muchas veces Los libreros Nunca sepamos Cuando venden Cuál es el tiraje De los libros Pero eso marcaba Un número Entonces A través de las revistas Y de lo que sucedió De estas dos revistas Que son en las que Me quiero detener Una es En el Hornitorrinco Aquí está Y la otra Es Punto de Vista Son revistas Que Bueno Entre otras Que se publicaron Durante la dictadura En un momento En que La censura Digo El mismo 24 de marzo Del 76 Había El comunicado Número 19 Establecía 10 años De reclusión Y acá lo cito Al que por cualquier Medio Difundiere Divulgare O propagare Noticias Comunicados O imágenes Con el propósito De perturbar Perjudicar O desprestigiar La actividad De las fuerzas armadas De seguridad O policiales Este comunicado Que es del mismo 24 de marzo Tiene una Contracara Porque a diferencia De lo que sucedió En otros casos De censura Como el de España Por ejemplo Bajo el gobierno Del general Franco Que Que tenía Una agencia De censura Centralizada Con prácticas Establecidas Con una organización Administrativa Conocida En Argentina Esto no fue así Es decir ¿Eh? Salvo en el cine Por eso Acá por eso Hablo de la literatura Así no fue Entonces se produjo Algo peor Más Más complejo Que es el rasgo De la ubicuidad Es Bueno Tal vez están viendo Sigue en Gran Hermano Es Gran Hermano Es Gran Hermano En términos Al Orgo En términos reales Que es El estar Este estar Y no estar Al mismo tiempo ¿No? Esta especie De ojo Que censura Pero que sobre todo Produce la autocensura Porque no estaba No estaba claro Que era lo que se censuraba O no No estaba claro Que libro Pasaba o no Y de hecho Esto es lo que se ve Con las publicaciones Que al revisar Lo que se publicó Durante la dictadura Causa cierta sorpresa Hay escritores Que estaban En el exilio Pero un cuento De ese escritor Se publicaba En alguna revista Es decir Una cosa No tan Digo Por eso la comparé Con el caso Español Pero que generaba Una Una efectividad Más siniestra En el sentido De Del no saber Si yo cumplo Ciertas reglas Entonces esto Es aprobado Y si no las cumplo Yo no lo puedo publicar No, no era así Sino que más bien También en términos culturales Se reprodujo Esto lo dice Andrés Avellaneda No yo Es el El modo Indiscriminado Y sin fundamento Que tuvo La represión Argentina Para materializar Para internalizar Esta Este concepto De censura Terror Y Sin necesidad Y de parálisis De hecho Beatriz Sarlo dice La censura Describe Operaba por lo menos Con tres tácticas ¿No? La primera era El no saber Bueno La anulación De la esfera pública No se sabe No se sabe lo que está pasando Esto genera el rumor No hay nada más peligroso Que el rumor Vieron que el rumor Es lo peor Es lo que producen las redes ¿Por qué Twitter? ¿Por qué las redes Tienen tanta eficacia? ¿O qué? Trabajan sobre el rumor Nadie tiene que Esa es la gran diferencia Con un diario O lo que era el periodismo El periodista Antes tenía que chequear Y mostrar Chequear con su fuente Si no lo que es Es rumor El rumor Que está muy cerca Del chisme ¿No? Entonces es el desconocimiento No saber Genera el rumor La segunda La segunda Táctica Que describe Sarlo Es Las medidas ejemplares Esto es Los operativos A la luz del día Los falcón verde El saber Y no saber Que produce El terror Y Las medias palabras Así Lo Lo llama ella Que es lo que yo diría A él No sé si se puede escribir Esto o no No está dicho En ningún lado Que lo que produce Efectivamente Es intimidación Ahora Entonces En el marco De este estado De cosas A un año Del golpe En el 77 Ya En Un año En el que ya Las denuncias Las violaciones A los derechos humanos En el exterior Del país Eran muy fuertes A esto Se suma La presencia De la prensa Internacional Durante el mundial Del 78 Las primeras manifestaciones Públicas De la oposición Política Argentina Y Las internas Mismas De la junta De la junta militar Hacen posible Hacen posible Entonces Que Aparezcan Algunas revistas Que fracturan Este El discurso Más monolítico ¿No? Del estado Antes les mencionaba Humor Que fue la más importante Y otras Como el expreso Imaginar Les nombro algunas Espreso Imaginario Nova Arte Ulises Crear Sitio Y las dos Que creo Más Importantes Para pensar Estas cuestiones Que son El ornitorrinco Y Punto de vista Este es el primer Número Del Ornitorrinco Que se publicó Como ven En octubre Noviembre De 1977 No sé si conocen Abelardo Castillo Abelardo Castillo Bueno En un momento Era uno de los Escritores más Populares Fue un escritor Extremadamente leído En la Argentina Muy premiado Y con una Larguísima Tradición De En la dirección De revistas Culturales Dirigió El grillo De papel En 1959 1960 El escarabajo De oro Que es la revista Más larga De Castillo Entre el 61 Y el 74 Y En el 77 Sale El ornitorrinco Revista De literatura Los integrantes Son más o menos Los mismos El programa A lo largo De Si ponemos Las tres revistas De Castillo Son más o menos Lo mismo Lo que cambia Obviamente Es que no hay Notas Decididamente Políticas En el ornitorrinco Y el rasgo Que si sostienen Las tres publicaciones Y que sobre todo Diferencian a las revistas De Castillo En los años 60 y 70 De otras revistas De izquierda Que es la defensa De la autonomía Del arte Y de la literatura Por sobre la política Porque digo La batalla De los 60 y los 70 Era esa No me voy a ir A esa época Ahora Pero es El momento De la literatura Y el arte Revolucionario Político Comprometido Como queramos llamarlo Pero lo cierto Es que Es un momento En el que Se produce La primacía De la política Por sobre Las propuestas Estéticas Literarias O artísticas Con los títulos También marca Esa 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 línea De continuidad ¿No? Hay un grillo En el grillo De papel Un escarabajo En el escarabajo De oro Y un Ornitorrinco En esta Publicación Los dos primeros Son Imaginarios El grillo De papel Y El escarabajo De oro Y el Ornitorrinco Por su propia Rareza Que es eso Que quieren Dibujar Allá arriba Es un Es un animal Casi de fantasía ¿No? El Digo El escarabajo El El grillo de papel Tiene su referente En el grillo De En el poema En el poema De José Pedroni De la dictadura De la dictadura Cuando Abelardo Castillo Presenta La revista Dice No es casual Que esta revista Se llame El ornitorrinco ¿Ustedes alguna Vieron las fotos De un ornitorrinco De los verdaderos? ¿Saben lo que es? Ah, búsquenlo después Bueno, los celulares Deben estar El ornitorrinco Es un animal Rarísimo Porque Es una mezcla De mamífero Pero con pico De pato Es un animal Medio Inclasificable Ay, no se me ocurrió Traer una foto De un ornitorrinco Porque es un animal Rarísimo Es un pato Es un ave Y mamífero A la vez Creo que tiene Cuatro patas Pero tiene pico Entonces Bueno, es Es rarísimo El ornitorrinco ¿Eh? Ponen huevos Pero son Por eso Es un animal Raro ¿Qué? Claro, porque es mamífero O sea, es mamífero Pero pone huevos Es un animal Extrañísimo Es esto Es maravilloso Es maravilloso Por eso digo Esa elección Por eso no es casual La elección Si antes los títulos Remitían claramente A la literatura El guillo de papel El escalabajo de oro Acá Castillo dice No es casual Que esta revista Se llame El ornitorrinco Dice Dejando momentáneamente De lado La etimología O mitzos O mitzos Rixos Que significa Algo así Como Pico de pájaro Y forzando un poco Las cosas Podría pasar a ser Una metáfora Del poeta El ornitorrinco El ornitorrinco Es más bien Un animal imposible Una especie Y acá lo quiere describir Porque hay que describir Yo recién hice Una descripción pésima Del ornitorrinco Una especie De quiz Con hocico De pacto Un mamífero Que pone huevos Y tiene las patas Delanteras Palmeadas Que no es anfibio Pero le falta poco Y que dejando de lado Alequidna Otro que no es Lo que se dice Una belleza Parece no tener Familia en esta tierra Es el Don Quijote De los bichos Es especie Única No solo Es muy linda La manera De describir Al ornitorrinco Que no Se caracteriza Por su belleza Justamente Lo que si marca Es esta idea De Bueno Es el Don Quijote De los bichos Una especie Única Parece no tener Familia en la tierra De este modo Y solo desde el título Ya la revista Está diciendo Muchísimas cosas Que es Estamos solos Pero tenemos un rol Acá Somos Don Quijote Y Don Quijote La escena Que sobre todo Uno recuerda Es Don Quijote Peleando Contra los molinos De viento Digo Todo eso Dice solo Este título Este título Ya está posicionando A esta publicación En ese lugar Que es la de estar solos Pero tú Y el rol Es Este es el rol El rol El Don Quijote De los bichos Aquel que viene A pelear Por algo Y que lo va a hacer Y esta es la línea Que sí Mantuvo Castillo Siempre a través De la especificidad Literaria Que después vamos a ver Que no es así Porque en el Ornitorrinco Es donde se da La discusión Más Importante En este debate Entre los de adentro Y los de afuera Que es una discusión Que ahora se las voy a mostrar Muy dura Muy interesante de leer Si pueden asomarse Al Ornitorrinco Y después leerla Entre Liliana Hecker Y Julio Cortázar Es la discusión Entre Quién es exiliado Quién es emigrado Qué se puede hacer Si uno vive en dictadura Ahora les voy a leer Algunas partes Entonces digo La otra línea Con las otras revistas Es la presencia Muy fuerte de Sartre Es la figura Del intelectual Comprometido No revolucionario Que es Que tuvo El grillo de papel Que tuvo El escarabajo de oro Y que también Está muy fuerte En el Ornitorrinco Sobre todo Porque bueno Sartre muere en 1980 Y la revista Obviamente le dedica Muchísimas notas ¿No? Y la idea Bueno Les decía Que es el arte Sobre la política El compromiso Del escritor Por fuera De toda Bandera partidaria Y algo Que ya estaba En la revista En las revistas Anteriores De Castillo Que es Una militancia fuerte Contra la autocensura O lo que ellos llaman El vigilante De la cabeza No tener más miedo Que hay que tener Y de hecho Bueno Acá tengo más citas Pero quiero avanzar Un poco Porque habla De que además El Ornitorrinco Tiene partes desiguales Y que así es la revista Bueno Sigue largo rato Hablando de esto Ya también En este primer número Digo Además de esta idea De la extrañeza Tenemos partes Que no nos cierran Pero somos Pero somos como El Don Quijote De los bichos Está esto Que es lo que se retoma En lo que ahora Voy a ir En un ratito En la polémica De Cortázar y Hecker Que es Esta afirmación Este es el tiempo Que nos tocó vivir Esta es la tierra A que asumimos Y es acá Donde tenemos Nosotros que hacer Nuestra historia Y la historia De todos los pueblos Demuestra que el arte No espera Una situación favorable Aparece como sea Y contribuye A crearla Más adelante En el 79 Este es nuestro país Tanto como el De cualquier otro argentino Esta es la única historia Que vamos a vivir Hemos elegido Vivirla desde adentro No desde París o Roma Acá ya está apareciendo ¿No? El tema Estamos acá Y lo único que tenemos Son palabras Que es Como decir Que tenemos la suerte De estar vivos Ustedes se dan cuenta Todo lo que se dice En lo no dicho ¿No? De estas frases Porque lo que Digo No solo está La discusión Con los de afuera No solo está el Estamos acá Y estamos pudiendo Hacer algo Desde adentro Sino también Esta idea de que Por suerte Estamos vivos Que dicho en 1979 No es La frase que podemos Decir todos los días Ay, qué suerte Que estoy viva Ay, no es metafórico Quiero decir Una frase que es metáfora En este momento Busca la lectura Literal Que es lo que Es una de las estrategias Esto aparece mucho En la literatura también Y en las revistas Ni hablar Que son todas las estrategias Que cómo se dice Cuando no se puede decir Y en ese momento Digo Y es genial Como en muchos En muchos casos La metáfora Permite decir Aquello que no se puede decir Y en otros casos Se convierte en literal Dichos Frases Que eran Metafóricas ¿No? La suerte De estar vivos Que puede ser Una frase trivial Dicha 1979 Es una frase Real Entonces Pese a la censura Y al control En noviembre Del 70 No, acá Ya hice lío Acá Esta es acá Acá es cuando cuentan Este es el editorial Que presenta Castillo a la revista Acá está Este abril De Acá les estoy mostrando Algunas tapas Y quiero llegar A ver Esta es la del 78 Esta es la del 80 No, esta es la del Se me mezclaron Acá Acá Esta ¿Cómo era que se agrandaba? ¿Se ve? Igual creo que se ve ¿No? Sí Digo, que pese A la censura Y el control Es la revista En noviembre del 78 La revista Ya sienta su posición En contra De lo que en ese momento Era Lo que iba a ser La guerra con Chile Y en febrero Del 81 También escribe Una nota Sobre El inadmisible Silencio oficial Cuando le otorgan El premio Nobel De la paz A Adolfo Pérez Esquivel Y en ese momento Hacen algo Que también es lo dicho Y sobre lo no dicho Que es la reflexión Sobre los derechos humanos Y darle Otro sentido Acá hay muchos jóvenes Y probablemente Bueno, tal vez lo sepan O tal vez no El gran eslogan De la dictadura En el exterior Era Los argentinos Somos derechos humanos Esa calcomanía Estaba en los autos Se pegaban los autos Los argentinos Somos derechos humanos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo de la revista Gente Traía Postales Muy lindas Niños, niños Con banderas argentinas Gente celebrando Con la frase Los argentinos Somos derechos humanos Pidiéndoles Pidiéndoles A sus lectores Que envíen Esas postales Al Afuera Frente a esta Campaña Anti-argentina Porque así se la denominaba Acá adentro La campaña anti-argentina Era la campaña Que estaba denunciando Los crímenes Bueno Que ahora se llaman De lesa humanidad Los crímenes Y la desaparición De personas en Argentina Eso desde acá Se lo llamaba La La campaña Anti-argentina Y frente a esa Campaña Anti-argentina Se Respondía Con el eslogan Los argentinos Somos derechos Y humanos Haciendo uso De esta frase Los derechos humanos Que después va a tener Tanto otro significado A partir de Del 83 Y entonces Es la revista Que es esta Lo que yo quería Mostrar Que se anima En febrero del 81 A reproducir Las solicitadas Que impulsaron Que impulsaron Las madres De Plaza de Mayo Que se habían publicado En agosto Y en diciembre De 1980 En pocos diarios La prensa Fue uno de ellos En el que se pedía La publicación De las listas De los desaparecidos Y la información De Bueno ahí lo están leyendo ¿No? Y la información De su paradero Ninguna otra revista cultural Se animó tanto A publicar esto Lo que dice ahí Que no sé si se lee Dice Dice ante la situación De angustiosa incertidumbre Por la que atraviesan Los familiares De personas desaparecidas Por motivos políticos O gremiales Nos solidarizamos Por razones éticas Y de justicia Con el reclamo Que formulan Padres, hijos, Cónyuges, hermanos Y allegados Ante las autoridades Nacionales Para que se publiquen Las listas De los desaparecidos Se informe Sobre el paradero De los mismos Entonces Aún bajo la censura Y la dictadura Bueno Ahora quiero saltear Para llegar a Punto de vista La revista logró Y ni hablar en zonas De la publicación Que son como pastillas Si se asoman a verla Donde Se va armando Una línea Y A lo que después vuelvo Con Que ahora dejo Un ratito La gran polémica Entonces Sobre los que se quedaron Y los que se fueron Porque a donde quiero ir Es que mientras tanto Y muy poco después Bueno, esta es la polémica Porque se me ha mezclado En la foto Acá les muestro Acá está Esta es la del título Bueno, se las muestro ahora Ven Acá está En tapa Polémica Entre Julio Cortázar Y Liliana Hecker Exilio y literatura Y bueno Acá está la polémica Que después Ahora esto vuelve Por la semana que viene Bueno Y mientras tanto Se publica y sale Punto de vista En marzo del 78 Como director Que acá se lee Ven Allá arriba Figura Jorge Sevilla Jorge Sevilla Era el presidente De la Asociación Argentina De psicólogos Que no tenía Nada que ver Con punto de vista Pero que les presta El nombre Para que la revista No saliera Con una dirección Anónima En anonimato Y presta su nombre Y presta su nombre Hasta marzo Junio De 1981 En que finalmente Aparece Ahora se los muestro El nombre De Beatriz En este primer En este primer número Digo No solo El director Que existe Digo Jorge Sevilla Era el presidente De la Asociación Argentina De psicólogos Presta el nombre Sino que muchos De los que escriben Escriben con pseudónima Esa es una gran diferencia Con el Ornitorrinco Porque muchos De quienes hacen Punto de vista Vienen de la revista Los libros Muchos venían De el PCR Partido Comunista Revolucionario O de Vanguardia Comunista Y entonces Muchos de ellos En estos primeros Números Escriben con Con pseudónimo Por ejemplo Acá Ven director Jorge Sevilla Y la primera nota Que es como leer literatura Filmada por Silvia Nicolini Silvia Nicolini Es Beatriz Salvo Y así está Todo el sistema La primera vez Que escribe Piglia Firma como Renzi Entonces Les decía En punto de vista Publican Muchos de los Digo En punto de vista Se reúnen Quienes Habían hecho La revista Los libros Yo no sé No me quiero extender Demasiado Pero la revista Los libros Fue una revista Que salió Entre el 68 Entre el 69 Y obviamente Febrero del 76 Cuando fue Clausurada Y fue una revista Que si bien Comenzó siendo Los libros Una revista Sobre libros A medida que avanzamos Del 69 Hasta el 76 Fue una revista Que fue virando Hacia el maoísmo El PCR Y se convirtió Más que Además Que en una revista De libros En una revista Extremadamente De intervención Política Por eso Es diferente La situación De una revista Del ornitorrinco Con punto de vista ¿No? Sarlo En una conferencia Que dio En La Plata Dice Quienes trabajábamos En la revista Los libros Nos vemos Obligados A pasar A la clandestinidad Cosa bastante común Después del 76 En Argentina Surgen entonces Las reuniones literarias En las que Nos juntábamos Unos pocos A hablar De literatura Las reuniones Se extenderían Hasta 1978 En una salita Del centro editor De América Latina Lugar de resistencia Por excelencia A la dictadura militar Esa sería Nuestra gimnasia Del preso La metáfora Por medio de la cual Años más tarde Aludiríamos A esa época El salón Se llamó Como se tenía que llamar Era inevitable Le pusimos El salón literario Fruto de ese Ateneo Fue la primera Edición De punto de vista Que sale en marzo De 1978 La idea La idea que estuvo presente Cuando organizamos Esa especie de charla Sobre la historia Y la literatura Eran Muchos de nosotros Veníamos de la política Y dedicarse a la política Era imposible Veamos Esto es lo que Cuenta Años después Que está Digo Era gente Eran militantes Venían De la política No pueden Hablar de política Bueno Veamos Esta es la pregunta ¿Qué podemos hacer? Leyendo Releyendo Buscando Buscando Las claves Políticas Que expliquen Sobre todo El presente Argentino ¿Cómo llegamos Hasta acá? Dice El salón literario Probablemente Por las dudas Lo aclaro El salón literario Así se llamaba En el Rocismo Pisado por Echeverría Era el ámbito De resistencia De los unitarios Al rocismo Hablar del salón literario Para describir Este grupo Es una autopercepción Del grupo Muy fuerte Porque en primer lugar Arma Esta homología Entre dos épocas Que es La federación Rocista Y la dictadura Militar Una Homología Que estuvo Muy presente En la época Y digo Basta pensar En Camila De 1984 O en una novela Que se publica En 1984 Pero que fue escrita Durante la dictadura De Andrés Rivera Que se llama En esta dulce tierra O en la mala sangre De Griselda Gambaro Que se estrenó En dictadura Y que en realidad Es una obra de teatro Sobre el rocismo El rocismo Se convirtió En uno de los modos De hablar Del presente Porque esto también Y esto sería Otra zona Sobre la que se podría Hablar mucho Que es los usos De la historia Para hablar del presente Cuando no se puede Hablar del presente No cuando se hacen No cuando se hacen Estas cosas absurdas Que muchas veces Se equipara El pasado Con el presente Y parece todo lo mismo Sino bueno Si no puedo hablar Del presente Una de las maneras Si el rocismo Y el rocismo Fue clave En este sentido Y en estos momentos Era esto Pensarse En relación A ese momento ¿No? Entonces El salón literario Punto de vista Como el salón literario Arma Esa Línea Y señala También De algún modo Bueno Somos los intelectuales Quienes Vamos a explorar Estos dos momentos El de la generación Del 37 Y nuestra generación Porque Esa La pregunta Que tiene esa generación Es ¿Por qué perdimos? Es la Es la generación Revolucionaria Es la generación Que hizo La revolución Cubana ¿Qué pasó? Digo Y no solo La Argentina Toda América Latina ¿Por qué Estamos donde Estamos hoy? ¿Qué pasó Con esa revolución Que estaba A la vuelta De la esquina? Esto aparece En Respiración Artificial De 1980 Y de hecho Piglia dice Cosas bastante Parecidas Y ya Son las 8 Que joda Bueno Porque no llegué A la polémica Pero bueno Les leo lo de Piglia Y cortamos Pero Piglia Recuerda La fundación De punto de vista En términos Bastante parecidos Piglia Había estado En los libros Con Sarlo Y Altamirano Y se había ido En una carta Y mandó Una carta Muy agresiva Pero bueno Esa es la interna Política De los libros Que es la del 75 Si alguno Vio 678 El histórico Programa De Conmigo No Varones Ahí se hace Referencia A ese número De los libros Y el editorial De los libros En el que se Apoya Y se habilita Por eso digo Entrar a las revistas Es entrar siempre A la serie En la mitad De la temporada Porque todo viene Y muchas de las polémicas Entre los intelectuales O entre los escritores Bueno pero con la televisión Pasa lo mismo No, no Digo creo que En todos los ámbitos Pasa esto Son discusiones Que muchas veces Tienen larguísima data ¿No? Y sobre todo Con golpes De estado Y dictaduras Muchas cuentas pendientes O posicionamientos Que se cobran después Y reaparecen En ese Histórico Programa 678 Vos no trabajaste En extra Vos no trabajaste Vos trabajaste En extra Vos trabajaste En la nación Hacía referencia Justamente a revistas De la dictadura O sea Y algo que aparece Treinta años después Y un poco Piglia Es el que se abre También Piglia se va De la revista A los libros Frente al giro Tan maoísta O pesar Que hace los libros En el momento En ese momento Dirigida por Sarlo y Altamirano Pero vuelve A punto de vista Porque punto de vista Que es lo que yo Les decía antes En momentos De la resistencia Hay que construirlos Nosotros Y el Si comparamos Punto de vista Durante la dictadura Y punto de vista Después de la dictadura En la punto de vista Durante la dictadura Estamos todos y todas Ahí no hay diferencia Están los peronistas Que después van a estar afuera Están Las diferentes versiones De la izquierda Que se habían matado Pocos Acá Usa el verbo Matar en términos Metafóricos Hablando de este tema Está mal Así que retiro El término Que habían discutido Fuertemente Por ejemplo Piglia Yéndose De los libros Están juntos Para sacar Punto de vista En un momento En el que hay que Armar Ámbitos de resistencia Dice Piglia Esto es una Entrevista del 2007 Dice En el 78 Hicimos con Carlos Altamirano Y Beatriz Arlo La revista Punto de vista Y fue un momento Muy Que fue Muy importante En ese momento Importante Y acá era donde yo Iba a introducirlo Que ya no entra hoy Porque hicimos Una conexión Con el exilio Al publicar A escritores Que estaban desterrados También empezamos A cuestionar La tradición argentina Como una forma De pensar Lo que estaba pasando Dice Y sobre todo La revista sirvió Para que la gente Que estaba en Buenos Aires No pensara Que solo por verse Con un amigo Los iban a matar Porque los militares Habían creado Un ambiente Donde se temía Ese tipo de cosas La revista sirvió Como un lugar De reunión Y esa fue Una experiencia Extraordinaria Nos reuníamos Y discutíamos De literatura Y de historia En ese contexto Era una manera De estar ahí Y hacer cosas Fue una especie De mundo secreto Creo que no habría Escrito respiración artificial Si no hubiera estado ahí Bueno Y después sigue Y yo ya tengo Que cortar Pero Es lo último Que digo Juro Y corto Hicimos una conexión Con el exilio Yo creo que este fue El gran primer objetivo De punto de vista Que era Mantener El diálogo Entre los que se exiliaron Y los que estaban afuera Y los que estaban adentro Por un lado Y el diálogo Entre los que estaban adentro Porque estaba cada uno Metido en su casa Cómo armar Digo Esto que se llama ahora O después se denominó La universidad Las catacumbas Los grupos de estudio Todo lo que se hacía Y fue lo que después Armó las cátedras Cuando se rearmaron Las cátedras En 1984 Esas cátedras Nacen de los grupos De estudio Que se realizaron Durante la dictadura Beatriz Arlo Josefina Luzmar Grupos Beatriz Lavandera Del lado de lingüística Gracias Digo Era lo que se llamó La universidad Las catacumbas O estos grupos de estudio Que seguían funcionando En las casas Entonces La revista Este yo creo que era La primera El primer objetivo De punto de vista Que era Vincular el afuera Con el adentro De hecho Los primeros números Tienen zonas que Son difíciles de entender Hoy Cartas de alguien Y las firmas Son solo Son solo Iniciales Y no sabemos De quién son las cartas No sabemos De lo que están hablando Si son cartas De un escritor Que está afuera Y le escribe A los de adentro Todo Bueno El modo en que funcionó Que es a lo que va Cortázar En la polémica Es el lenguaje cifrado Durante La dictadura Está muy presente En los primeros números Del punto de vista Entonces Conectar con los que están afuera Pero también Conectar con los que están adentro Bueno Y acá voy a saltear Porque ya Tenemos que ir Porque quería entrar Con la polémica Pero me parece Que la dejo Para el Sí Bueno Les paso los números Para que Para si Si quieren Los pueden ir leyendo Yo igual Voy a volver Es así Les doy las fechas Hoy Y los libero Y ahí Con esto Retomamos Y yo prometo Avanzar un poco Más rápido Porque ahora quiero Si quedó alguna pregunta La polémica Fuerte Empieza En realidad Con un artículo De Cortázar Cortázar Escribió un artículo En una revista Colombiana Que se llama Eco En noviembre De 1978 No voy a leer Ahora lo que dijo Esto es lo que retomo La semana que viene Pero ahí es donde habla De la censura en Argentina Que en Argentina No se podía hacer nada Que no había revistas Que no había nada Esto lo dice Ahí Entonces A eso responden Dos editoriales Del Ornitorrinco Pero Sin mencionar A Cortázar Y ahora Vuelvo acá Acá vamos Acá está Es Bueno Uno es el número Siete Del Ornitorrinco Y esto sigue Bueno ven Que es larguísima En la nueve Publican un Inédito De Cortázar Y acá otra vez Están discutiendo Están Qué difícil Que no usar la palabra Matándose Cuando uno habla De discusión Se están Tirando con todo Pero Publican un inédito De Cortázar Y acá viene Sigue La polémica En el número diez Del Ornitorrinco Del Ornitorrinco Cercano a esto Entonces es el Ornitorrinco Siete El Ornitorrinco Diez En el medio En una nota Que fue después Castigada Y retomada En el 83 84 85 Y cada vez Que se lo recuerda Luis Gregorich Publicó Una nota En Clarín En enero De 1981 Que se llamó La literatura Dividida Y la literatura Dividida Era la literatura Entre Los que escribían Acá Y los que escribían Afuera Bueno Ahora la menciono Nomás La retomo Y la leo Aparte Es la semana Que viene Pero Las respuestas A Gregorich Las respuestas Bueno Primero Desde afuera Obviamente Pero Y ya En democracia Se retomó Ese artículo En humor En el porteño Entre otras Miles de Publicaciones Y cada vez Que se vuelve A este tema El artículo De Gregorich Que es el que Marcó esta idea De la literatura Dividida Aunque él salió Mil veces A aclarar Lo que quiso decir Y no sé qué Fue un Lo marcó Muy fuerte No sé si Vieron alguna vez El programa También Histórico Programa De los siete locos Donde está David Viñas Beatriz Arlo Luis Gregorich Saez Quesada Creo que está Y Marta Lynch No Marta Lynch Marta Mercader Y bueno Y Pacho Donnell Exacto Y que es el programa Que ahí Beatriz Arlo Se manda La Carmen Barbieri Lo hace antes Que las panelistas Porque se levanta Y se va Pero es donde Viñas Apunta a Gregorich Y Gregorich Era el secretario De Cultura De Alfonsín Entonces Y fue algo Que esto Esto lo retomamos La semana que viene Pero fue algo Que Bueno Y ese programa Fue 20 años Después Bueno Ese también Exactamente Ahí se arma Una línea Con Viñas Es cuando dice Bueno Si te locos No tienen cabeza Bueno Es histórico Lástima que no está completo Hay partes Pero está No sé si está completo Ese programa es extraordinario Es extraordinario Porque aparte Nadie actúa Como se supone Que Digo Beatriz Arlo Se levanta como Carmen Barbieri De los móviles Es una cosa maravillosa Y eso después Si entra en línea Con lo de 6, 7 Y es Exactamente Porque Lo que Viñas Discutió ahí Y es algo Que empieza acá Que es esta idea De hasta dónde Un intelectual Se tiene que acercar Al poder Polémica Que después se retoma Con Horacio González Cuando Horacio González Dirige la Biblioteca Nacional Y en el ámbito De la Biblioteca Nacional Se arma carta abierta Entonces digo Son La generación Es la misma Pero es una discusión Que comienza Cuando tenían 20 años Y siguen discutiendo Cuando tienen 70 Con Modulaciones Varias Gobiernos Muy diferentes Porque lo cierto Es que cuando Viñas En ese momento Le pega tanto A Gregorich Sarlo también Se levanta Incómoda Si bien Sarlo Nunca fue No fue Del Del centro Alfonsinista Sí pertenecía Al Club de Cultura Socialista Donde estaba Portantiero Y lo que se llamó El Grupo Esmeralda Que era quien Se escribía En los discursos De Alfonsín Entonces digo Una cantidad Ahí de Sobreentendidos Hay que aclarar Para entender Todo lo que sucedió En ese En ese programa Que es espectacular Sí Exacto El funcionario Por eso Sarlo Se levanta Y se va Poniendo parte De esta cuestión Que no se puede ser Intelectual Y funcionario A la vez Que eso Esa es la discusión Que se retoma Después con Horacio González Dándole vuelta Digo En valor Bueno ya Viña Después lo revisa Viña es en un momento Que Viña es que maravilla Que fue candidato Iba a ser Que fue candidato Intendente de la ciudad Y que tenía la propuesta Por ejemplo Cambiar el color De los semáforos Que el rojo sea Avanzar Y el verde detenerse Que se podía hacer El amor En las plazas públicas Bueno La Un poco En un gesto Macedonio Fernández Macedonio Fernández En los años 20 Fue candidato a presidente Y tenía también Un plan de gobierno Que era No sé Que las cucharitas Cuando entra el café La cucharita se derrita Es decir Una cosa En tono surreal Una mezcla de surrealismo Y Viñas en esa línea Arma Esta plataforma Para ser intendente De la ciudad de Buenos Aires Pero quiero decir Esto que está acá Y que Que marcó tanto Y que vamos a ver La semana que viene Porque esto se retoma Después en congresos académicos Hay un libro Que se publica Udeba En el 88 Sobre esta cuestión Y que arma un poco El campo De lo que viene después Porque Muchas de estas cuestiones Que no terminan De saldarse En estos comienzos Del Digo Ni durante la dictadura Obviamente Que estallan Cuando quienes estaban Exiliados Regresan Pero que como hay que Reconstruir Primero Quedan en una especie De impasse Lo que después Salta con Esa virulencia O Como saltan Los temas Que no se tocan Cuando hay que Digo Como queda Aquello de lo que no se habla Cuando finalmente Comienza A hablarse Entonces Ese sería el material Para centrarnos En esta polémica Bueno Y muchas de las notas De punto de vista Las del Olmito Rinco La nota de Gregorich Las notas Que publica Punto de vista Después las que publica El porteño O humor Ya en democracia Esto Y El libro Que publica Udeo En 1988 Que se llama Represión Y reconstrucción De una cultura El caso argentino Que es donde Se compilan Las ponencias Del primer Congreso Que obviamente No se hace En Argentina Sino que se hace En Estados Unidos En diciembre del 84 Por primera vez Sosnoski Quien organiza Ese congreso Logra juntar En un mismo ámbito A escritores Intelectuales Que se habían Quedado en Argentina Y que Se habían O exiliado O emigrado Logra juntarlos En un mismo ámbito Para ver si Empezamos A conversar Bueno Esto lo vemos Entonces La semana que viene Nos detenemos En esto Y empezamos Con lo que viene Bueno Cómo fue Esta reconstrucción Del 83 Más o menos Al 87 Y en la clase Y la última Ya nos detenemos En el 87 Si quieren Pueden ir mirando Las revistas Sería genial Que las vayan mirando Y Si tienen ahora Alguna pregunta O comentario Aunque yo sé Que es tarde Podemos Sí No, claro Crisis es así Tiene una experiencia Yo me iba a referir Después a crisis A crisis Queda clausurada En el 76 Reaparece la segunda época En el 86 Y dura solamente 86 87 Porque es el discurso Que todavía No puede No, no, no No puede ser Ni oído Ni discutido Diría Eso sale muy poco Y después sí sale La tercera época De crisis Pero ya estamos En otro momento histórico Pero discutir sobre Los 70 Cuando todavía Ni siquiera Se podía vincular La militancia De los desaparecidos Y tampoco se podía tocar La famosa carta Desde el barco Pero que fue ya hace poco Yo maté O toda la discusión Sobre Lo que sucedió En los 70 Lleva 25, 30 años Para comenzar Y la idea De crisis Sobre todo Del intelectual Que interviene En términos políticos Comprometidos Y cierta idea De la De la literatura Vinculada A un ideal Revolucionario Es lo que Los 80 Los 80 Lo que necesitan Estos primeros años Es instalar Fuertemente El debate En otro lugar Que es el debate ético Y es la idea De los derechos humanos Y si hay algo Que va Que vos no podés poner En una misma frase Es derechos humanos Y revolución Es muy difícil Sostener al mismo tiempo La idea de revolución Y la idea De derechos humanos Una revolución Implica Como voy a usar Las palabras de Walsh Dejo la máquina Escribir Y agarro La metralleta Y como junto En una misma frase Derechos humanos Metralleta Y revolución Es muy complejo Entonces Por eso digo También los tiempos Son otros Y lo que se necesita En ese momento Es justamente Un discurso Que recupere La zona La zona de derechos humanos Y ningún tipo De violencia Tampoco la revolucionaria Esto hace Que ese debate Entre bastantes Los tardes Y que en otras condiciones Obviamente Sociales Políticas Económicas Y culturales Se pueda Comenzar a hablar Que hacemos Con la violencia Digo Hasta ese momento Es la violencia Del Estado De lo que se habla Después podemos hablar De los otros tipos De violencia Pero no de quien Tiene el control De la violencia Desde el Estado Como fue el terrorismo Estado Justo hoy Es el aniversario De Hoy o ayer Hoy Del fusilamiento De Giovanni Que fue un anarquista Que se Que Que mandó a fusilar Uriburu Después del golpe De Estado Del 30 Y hay un agua fuerte De Roberto Arles Que se llama He visto morir Y eso es lo que Yo a veces digo Que marca la gran diferencia Entre el golpe Del 30 Y lo que fue El 76 En el golpe Del 30 Había ley marcial Y Uribur Mandó fusilar A los anarquistas Pero esos fusilamientos Eran anunciados En los diarios Y estaban los periodistas Presentes Y se los fusiló Con nombre y apellido De hecho Roberto Arte Escribe esa agua fuerte Que es espectacular He visto morir He visto morir Estaba Enrique González Tuñón De literatura De literatura En nuestro país Andan cerca De un modo rarísimo Esa es la gran diferencia De lo que es El terrorismo De Estado Es esto Ah bueno Ahora saqué La de la solicitada ¿Dónde están? Y marca Esta diferencia Que aparte Es justo el aniversario Hoy Por eso lo pensé Digo voy a hablar De terrorismo de Estado Y en un día Donde Bajo otra dictadura Bajo otro golpe de Estado Fusilaron a un anarquista Pero con su nombre Y su apellido Y el Estado Se arroga La potestad De la violencia Y de la muerte De los ciudadanos Esto es lo que nos sucede En el 76 Que hace que el 76 Sea tan otra cosa Bueno No sé ¿Queda alguna pregunta? ¿Comentario? No Bueno Traten de mirar Las revistas Y Seguimos